Tranquila, tranquila, acá estamos nosotros, ¿qué pasa? No pasa nada aquí, está ya, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, acá estamos nosotros, ya Acá estamos nosotros, ya Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Que engañan, tu huevo, mentira ¿Cómo no me acoges miembros? ¿Te das cuenta? ¿Esa es que? ¿Eres leve? ¿Eres deportivo? ¿Cómo no me agarran miembros? Está por la miembros de pataño Claro, pues ve Es la especial que están solas, pero ya se escondió Porque ya venimos nosotros ¿Ve? No es nada sola Hay que agarrarle El brazo Sí, agarrale fuerte Agarrale fuerte Cualquiera, cualquiera, pero agarrale fuerte Gracias, señor Muy lindo, muy lindo A ver, mi amor, un rato, ya Ya vamos a descansar A ver, el brazo Un lito, nomás Un lito, nomás Lo que ha hecho Un lito, mi amor Un lito, mi amor Gracias.